La diputada del Grupo Mixto ha pedido explicaciones sobre recortes económicos en la Ley de Dependencia. La consejera se defiende con el aumento del 86,2% en los últimos presupuestos. ¿Por qué recortó usted en dependencia 11 millones de euros el año pasado? Los datos que lanza la señora Espino no son correctos. Las medidas que estamos tomando, fundamentalmente, es hacer cumplir la ley. Algo que nunca se había hecho en esta comunidad autónoma hasta la llegada de este gobierno. La inflación ha incrementado el gasto de las familias en un 50% y con ella el riesgo de exclusión. Concretamente, Caridad estima que sin tener en cuenta este aumento de peticiones, solo para apoyar esa misma cantidad, tiene que incrementar en un 10% sus recursos. La certificación para que las familias con menores a cargo recibieran una cuota superior. Hemos incrementado hasta los 80 euros, medida que va a beneficiar a un total de 4.504 familias. La Consejería de Derechos Sociales también ha anunciado que las comunidades autónomas ya funcionan con un protocolo de corresponsabilidad y reparto de menores extranjeros no acompañados. La presión por el movimiento migratorio ha distorsionado la política. Serán 400 los chicos y chicas que vayan a ser tutelados y guardados por otras comunidades autónomas. Eso en el próximo año, pero hay un compromiso de más de 700 chicos que van a salir en los próximos dos años. Sigue siendo un protocolo insuficiente, por eso seguimos apelando a intentar que mediante una modificación normativa, pues esto no funcione solo en base a protocolo. Vamos a hablar de la cifra que el Gobierno de España nos da, que en los próximos años vamos a tener aquí a 7.000. Han hecho como milagros de multiplicación de panes y peces para dar cobijo a esas más de 2.800 criaturas que han estado aquí. En esa comisión la consejera ha reconocido que no hay plazas en los centros socialitarios de La Palma, pero que se está trabajando para habilitarlas.